Como sinónimo, ¿no? Ustedes saben que nosotros el año pasado teníamos un campeonato, que era el campeonato mundial de gorilas, y la verdad que había atemperado un poco y lo habíamos suspendido. Pero esta semana emergieron los pelos y... A ver, señor director, ¿cómo viene el campeonato mundial de gorilas del año 2010 con el bicentenario? A ver, señor director, ¿cómo viene el campeonato mundial de gorilas del año 2010? Que gastando en juego y en droga ha tenido un crecimiento. No hay otra razón, no lo veo yo, no lo ven los analistas, no hay otra razón que no sea la de incorporar esa inmensa masa de dinero que circula por lo menos en los datos del conurbano con herencia. Bueno, la verdad que... El senador Sanz, aclaramos porque por ahí alguno no leyó bien. Sí, sí, bueno, el senador Sanz Gorila. El reputado, reputiado, no, reputado senador Sanz. Pero le han contestado, ¿no? Según me dicen, a ver, a ver, hay una placa como de contestación de... Sí, esta placa en realidad es una contestación que ha hecho la Lotería Nacional. Es la Asignación Universal por Bingo, vemos al chico ahí que es beneficiario, lo que le dice a Sanz. Cuando dijo Paco, ¿quién se refería a Paco? A Manrique, a Paco Manrique, tal vez, que tuvo que ver con las asignaciones para los jubilados. Por ahí es una confusión, ¿no? La verdad que, aunque al día siguiente pidió disculpas, la cosa le salió de adentro, ¿no? Sí, sí, yo no sé de qué me estaba riendo, francamente, ¿no? Ahora, escúchame, yo en el programa estoy en este año, el año anterior no estuve. No tengo muy en claro por qué se levantó la sección del gorilómetro, porque vos decís que... Porque el año pasado éramos todos de la plebe, y este año está usted, Kosia, que es secretario de Cultura de la Nación. Pero los gorilas, la verdad que la jungla sigue llena de gorilas. Fue en base a su jerarquía que hemos... Ustedes recuerdan cuando cantamos la marcha peronista lo que pasó, los gorilas... Bueno, el año pasado, quiero decirle que la ganó su amigo, Aguinis, precisamente, y fue... No sé por qué, verdaderamente. Abrumadoramente votado Marcos Aguinis. Pero, qué sorpresa. Yo entregaría al presidente de la Unión Cívica Radical, Pensar que era de otras épocas. No hay casamiento gay. ¡No! 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 Chicas, estas, chicas, perdonen, perdonen. Venimos a interrumpirlos nuevamente, porque estamos en oposición al casamiento gay. Yo vivo muy cerca de una famosa discoteca, donde todos ellos se juntan en la puerta y se besan entre sí. A ustedes les parece que si se casan encima, no lo puedo permitir. No, no tolero, no lo tolero. No lo tolero, señor. No lo tolero. No lo tolero. No puede ser, no lo puede ser. Mire, mire cómo tiene la salud mi mamá. Mire cómo tiene la salud mi mamá por causa de toda esa gente enferma. Exactamente. No lo justifica. Hay que discriminarlos a esos tipos. Exactamente. No, nosotros no los queremos discriminar. Los vamos a discriminar. Todo el tiempo lo vamos a discriminar. Ellos se autodiscriminan por puto. Eso, eso. ¿Me está firmando? ¿Usted me está firmando? Perdón, una pregunta. ¿Es piel de gorila? ¿Es piel de gorila? ¿Cómo? No, es... ¡La vida de Macri! ¡La vida de Macri! ¡Es piel de mono! Mire, Macri sabe lo que queremos. Macri sabe muy bien lo que queremos. Y él nos defiende. Él es el único que nos defiende. Macri, Macri. ¿Qué cámara me toma? ¿Qué cámara me toma? Esa. Macri, escúchame bien. Acércate, cámara, acércate. Escúchame bien, Macri. Mauricio, decíle, Mauricio. Mauricio, escúchame bien, cálido, lo que te digo. Vos sos católico. Así que si sos católico, rogale a Dios que no te toque un hijo homosexual, ¿sabés? No, no. Hay muchos chicos en la calle. Hay muchos chicos. Entonces los homosexuales lo que podrían hacer es adoptarlos. Nada, no, no. Macri, Macri. ¿Vos sabías que Freddie Mercury era homosexual? Macri, eso lo sabía. Macri, Macri, trono. Eso. No, Macri, no, chicas. Con Macri no se me está. La culpa es tu de esto. Repiten a Mauricio. La culpa es eso que tiene la primera junta. Ahí, con esos peinados raros, con esos peinados belgranos, belgranos morenos, esos peinadizos. Ahí se justifica la homosexualidad de este país. ¡Mamá, ahí se justifica la homosexualidad de este país! ¡Quieren agostar ahora! ¡Quieren agostar! ¡No hay que digitarlo! ¿Alguna vez va a morir algún homosexual por quedar embarazado? Yo lo sé. El día que muera un homosexual por intentar quedar embarazado, le van a dar la razón a mi mamá. Exactamente. Cuando estaba Virela, no había travestido. Usted recito de Belgrano, una homosexualidad es una cipallada que la dice la gente que tiene el pelo como usted. Yo digo la verdad. No digo pañada. Digo la verdad. No te lo meto. ¡Almarte! ¿Uno cómo sabe quién es el hombre y quién es la mujer? No es relación para normal. ¡No es relación para normal! No es relación para normal. Por favor, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi marido. La presión está... Mi marido me rompió todos los caseros de Rick y Mark. ¡No! ¡No! ¡Rick y Mark tiene de gay! Yo lo sé. Y el otro, Luis Miguel, también. Acá se terminó todo. ¡No se casan! ¡No se casan! ¡No se casan! ¡Abarra a todos los homosexuales y mandalos a campo de marzo! ¡Máquen, escuchadme bien! ¡Esto acá no se casa a nadie! ¡Nigún homosexual ha cambiado! ¡Quítarme, Rick y Mark! ¡Quítarme! ¡Quítarme! ¡Tengo un arma! ¡No! 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 Mi hijo, segundo, pero te disparo, ¿eh? Desde que entré acá, observé a alguien. El camarógrafo, este muchacho. Lo olí. Es homosexual. Lo olí, lo vi. Miraba a mi hijo constantemente. Yo no le vi a... ¡Abarra, segundo! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡No! 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 ¡Discúlpenla! ¡Discúlpenla! ¡No apunten para acá, por favor! ¡Sacá! ¡No! Dicen que Renato le miraba el hijo, lo querían matar a Renato. ¿Ya pasó? Se fue. Se puede hablar mal de la primera junta incluso, ¿no? Es que parece que es con Belgrano. Eso es por la junta, por la junta que se preocupa. Perdón, Piero, ¿eh? Perdón. La mala junta. Normalmente somos piqueteados. Tranquilito. ¿Vos sabés cada... Es la tercera vez que nos piquetean. Yo no sé cómo nos entra la cara. ¡Seguridad! ¡Falla! Ahora, las ollas no tienen olor a guiso, ¿eh? Me di cuenta, mirá. No, es sushi. Se olvidaron una. Hacen sushi acá. No, no. Olor a nada. Esto no se usa así. Y Ricky Martin lo tiene que hacer. Tiene compa. Mucho delivery, ¿eh?